...y chocolate, y con un peso de 135 libras de Canadá, Velvet McIntyre, y pesando 110 libras de Ponce, Chico Santana, y con un peso de 245 libras de Florida, Joyce Grayball, árbitro, el internacional Tomás Marín Rodríguez, el martillo, y narrando Joaquín Padín, hijo. Gracias al compañero Eli González, en los números floridanos, solo la campana y salen Chico Santana y Kid Chocolate, los heranitos al frente, haciendo parejas con dos distinguidas damas, Joyce Grayball y Velvet McIntyre, arbitrando el encuentro Tomás Marín Rodríguez, el martillo. Ahí contra las cuerdas, Kid Chocolate. Ahí va a entrar Velvet McIntyre, el árbitro la detiene. Ve el castigo por parte de Chico Santana contra Kid Chocolate. Lance de esquina y... Lance de esquina a otra Chico Santana por parte de Kid Chocolate. Haciendo mollero Kid Chocolate, el santursino. Que guita voladora, muy bonita, otra Chico Santana por parte de Kid Chocolate. Ahí tiene Chico Santana que está tomando ventaja contra Kid Chocolate. Tremendo punta pie al estómago contra Kid Chocolate. Corriendo Kid Chocolate, ahí pide relevo a Velvet McIntyre. Tiene que salir del cuadrilátero ahora Chico Santana y tiene que entrar Joyce Grayball. Entra Joyce Grayball al cuadrilátero. Ahí va las cuerdas de Joyce Grayball, llevada allí por parte de Velvet McIntyre. David McIntyre. Sale del cuadrilátero, FIISTO GRABHOS. Joyce Grayball está amenazando a FIISTO GRABHOS. Ahí va las cuerdas. Velvet McIntyre. ahí le está dando el pelo a ver el McIntyre Chico Santana el abierto no se va a prender y le llama la atención ahí vuelve a darle el pelo ahora al Chico Santana a ver el McIntyre se esconde para que el abierto no lo vea aquí el Chocolato y gana el abierto le cuento para que la fuente ahí está contra las cuantas el abierto no es McIntyre recibiendo el castillo por parte de Joey Gray sacale cuantas contra Belved tremendo golpe al estomago amigo contra Belved McIntyre ahí la levanta yo diría que el por los caballos de espaldas se la está volteando ahora Belved McIntyre ahí va a entrar Chico Santana, el abierto lo detiene ahí está sentada encima de Belved McIntyre y ahí va uno sale ahí aprovechándose George Grayball contra Belved McIntyre ahí va a entrar Chico Santana el abierto lo detiene ahí cogió una chancleta y le va a dar un chancletazo ahí va wow un chancletazo por fan de Kid Chocolat contra Joey Grayball dice que nada el abierto dice que pasó se está quejando que le dieron un chancletazo a una nalga Joey Grayball y Kid Chocolat dice que no a él que lo registren él dice que a él lo registren que él no hizo nada de eso y ella Joey Grayball lo dice que sí le enseñó el canto colorado Joey Grayball, el abierto ahí entra Carlos Santana ahí se le está cuadrando a Belved McIntyre me entra el Kid Chocolat ahora se salió del cuadernatro Chico Santana rápidamente ahí está el Chico Santana nuevamente en el cuadernátero buscando el braseo con Kid Chocolat ahí va a las cuerdas ahí fue a pedir relevo donde no era lo sorprende ahora Kid Chocolat a chancletazo limpio ahora Kid Chocolat contra el Chico Santana con la chancleta ahí va a las cuerdas Chico Santana ahí le cota un candado a la cabeza recibe golpe en la cara Kid Chocolat por poquito la agarra Joey Grayball saque de cuerdas y catapulta contra Kid Chocolat por parte de Chico Santana saque de cuerdas y pero ahora Kid Chocolat se lo lleven puesta de espalda uno dos tres amigos es todo se acabó el encuentro que era la campana ahí está la victoria para Kid Chocolat y Belved McIntyre derrotados Joey Grayball y Chico Santana mis amigos ahí está el triunfo para y ahí viene ahora Kid Chocolat ahora ahora viene está discutiendo con el árbitro ahora pero estamos presenciando amigos el momento final ahora cámara lenta en forma repetida ahí estamos viendo el final de este encuentro la cámara repetida cámara lenta hasta aquí super estrellas de lucha libre de Capitoles Pol Promotion en este encuentro vamos a una pausa muy importante y volvemos en breve amigos y